si llega a manos del alcaide ¿Esto lo llamáis rancho? El verdadero rancho tiene tropezones flotando ¡Estos son gachas! Y este chatole blanc del 68 debería servirse ligeramente frío Este está del tiempo ¿Qué os habéis creído que somos? ¿Animales? ¡No! ¿Qué somos? ¿Homo sapiens? ¿Qué es eso? ¡Exacto! ¡Sí! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡Seres humanos! ¡No escapadas! ¡Fuera de los colegas! ¡Toda! ¡Nos prometimos para fugirlo! ¡No escapé a la camisa! ¡No escapé a la camisa! ¡No te muerdas! ¡Vamos, chicos! ¡No te muerdas! ¡No te muerdas! ¡La mano derecha al rojo! ¡La izquierda al azul! ¡Sacate la mano del bolsillo! ¡Cobre la boca! ¡Venga, no lees la boca! ¡Está muy buena! ¡Adiós, chicos! ¡No te muerdas! ¡Morre! ¡No te muerdas! ¡No! 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 ¡Me ha salvado el pellejo! Si no es por ti, estaría en una celda de castigo. Olvídalo. Oye, te he estado observando y no te manejas nada mal. Me manejo muy bien. Como quieras. Oye, tengo preparado un asunto muy importante para cuando salga de aquí. ¿Por qué no ingresas en mi banda? ¿Pagas seguridad social? Todo incluido. ¿De qué se trata? Primero hay que salir de esta ratonera. Gracias a ti aún tenemos el plan de fuga. ¡Dámelo! Es un buen plan. Los he comido mejores. Escucha. Yo sí que tengo un plan a toda prueba. ¡Diablos han pillado a Tyron! Es que... ¡No podemos llamarnos como hermanos! ¡No podemos llamarnos como hermanos!